¿Qué tal? Soy Raquel. Yo soy Ana. Yo en Carni. Y yo Dori. Bueno, venimos de verla ahora a los 40 y la verdad es que es muy divertida. Bueno, llora, ríes, canta, de todo un poco, ¿no, chicas? A mí me ha gustado mucho, vengo desde Elche, muy lejos, y me ha encantado, estoy privada. A mí me ha gustado mucho, me ha hecho llorar mucho porque estoy un poco floja, pero me he reído mucho. A mí también me ha gustado mucho porque salen canciones de toda la época y me ha gustado, me ha encantado. Yo les diría a los jóvenes que vinieran a verlo porque, es verdad, notarían, se unirían más a sus padres, porque notarían que les gustaría las mismas cosas que a ellos. A mí me ha gustado mucho. A mí me recuerda, cada vez que enchufaba la radio, ha sido vivirlo otra vez, cada vez que enchufaba la radio escuchaba los 40. Sí, yo iba a decir eso, que es como volver a escuchar a los 40 y que, no sé, te esperas que sea algo más aburrido, más rollo ñoño, y no, muy divertido, te lo pasas muy bien, estás muy chulo, estás muy bien. Yo pensaba también que con la música, que a lo mejor no me iba a gustar porque iba a ser demasiado eso y me ha encantado.